Hey personitas, bienvenidos a este nuevo gameplay de Fortnite Y pues nada, vamos a darle en el Battle Royale en una batalla en solitario Y pues a ver como se nos da, a ver si quedamos en un buen top y vamos allá Vamos cayendo, vamos cayendo y pues nada La verdad es que... la verdad es que vamos con mucho, vamos con el pasito tuntún eh chicos Ahorita les voy a enseñar de lo que les estoy hablando Pero no se si a ustedes les pase, pero tengo un lag impresionante eh O bueno, me va bien la conexión, pero lo que viene siendo mi personaje está como medio bugueado no Y pues no se la verdad, a veces se soluciona y a veces no Y pues a ver, les voy a enseñar de lo que hablo no Este es el pasito tuntún del que les hablo Miren nada mas, miren nada mas chicos Vean los pies de mi personaje por favor Esto es bellísimo El pasito tuntún Es bellísimo chicos A ver, vamos a agarrar esto por aquí Y pues nada, obviamente no me deja Uy, 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 escucho gente Escucho gente Y pues como pueden ver, tampoco puedo abrir cajitas fuertes porque le aprieto la E y se me buguea Así que, como llegaremos a la luna No iremos Y pues, miren nada mas chicos A veces nos deja y a veces no Y dirán, por qué pasa esto, no lo sé No lo sé, si alguien lo sabe déjenlo en los comentarios Y pues, la verdad, pues vamos a jugar así Vamos a jugar así Por el momento El pasito tuntún Nos deja hacer todo menos abrir cosas A veces nos deja abrir cosas Eh, ya nos están aburriendo Así que, vamos a ver Vamos a ver Chicos, objetivo Conseguir de todo Vamos allá Miren nada mas Ya nos están abduciendo Vamos, vamos, vamos Que me muero Pues muy bien chicos Muy bien A ver la navesita chicos Este baile me parece impresionante Dejen en los comentarios si les parece impresionante Y pues, nada Vamos, vamos, vamos A lo que viene siendo el temita, no Lo, lo, a lo que venimos A ver Agarrando tiempo Chicos, lo más importante De la bóveda A mi parecer Bueno, de este lugar Es el tiempo chicos El tiempo Agarren todo el tiempo Que puedan No me lo creo Acaba de pasar No No, no chicos Y dirán ¿Cómo vas a agarrar las monedas? No lo sé chicos Ya Eso lo pensaré luego, no Mira nada mas Terrible Chicos, me dejó agarrar la moneda Baby, gracias a Dios Tiempo Tiempo Tiempo, tiempo, tiempo 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 chicos Eh, nos volvimos acá Pues Yo creo que Voy a agarrar el tiempo Y voy a Una monedita mas Una monedita mas La agarramos Dime que si No Chicos No sé que pasó ahí Pero no agarramos Al final No agarramos Al final Lo que vendría Haciendo la monedita ¿No? Bueno Pues Voy a hacer Un pequeño corte Por aquí Y Vamos Vamos a estar ya En la bodega ¿No? Vamos a estar ya En la bodega Ojalá que no sea Que no sea Que no sea Nada 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 que no nos convenga Mucho ¿No? Pues vamos allá Bueno Pues ya estamos En la bóveda Y Una bóveda Cuanto menos curiosa ¿No chicos? Nada mas Vamos a agarrar Unos cuantos de estos Vamos a agarrarnos esto Vamos a cambiar esto Por esto Y vamos Vamos a ver Vamos a ver que sigue Chicos Vamos a ver que sigue Ay por dios Ay por dios Agárrate eso Muy bien Muy bien Chicos salimos bien Salimos bien No salimos Tan bien como esperábamos La verdad es que Me quedé sin tiempo Eh Y pues Nada Eh Vamos 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 a seguir con la partida ¿No? ¿Dónde estamos? Granja de acero Me sirve Chicos Chicos ¿Quieren que baile El pasito tuntún En el aire? Miren esto chicos Miren esto Es de locos Es de locos No No Nada de locos A ver Vamos a caer Por aquí Y que sea lo que Dios quiera ¿No? Quedan 30 personas Aquí hay gente Chicos Tenemos gente No sé si lo vean Mira que bien Hasta aquí Hasta aquí Hasta aquí La pato aventura Creo yo ¿Qué va a hacer Hasta aquí La pato aventura Chicos Noventa Mientras haya Un 1% De posibilidades De ganar Yo tendré Un 97 No sé que estoy hablando Por Dios No sé que estoy hablando A ver A ver A ver Por favor Tómate este escudo Uy calla Ay 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 Que tiro Chicos Que tiro Nos acaban de meter No me lo creo Por favor Nos vamos en la vaquita Chicos Nos vamos en la vaquita Nos vamos En la vaquita No me lo creo No me lo creo Por favor Jesucristo Ten piedad Bueno 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 Yo no sé Que estamos haciendo Yo no sé Que estamos haciendo Chicos Estamos jugando Literalmente A como que sabemos A como que sabemos Jugar Uno Uno Nos vamos La vaquita salvadora Chicos Ay por favor No No me lo creo Nos va a empezar A spamear Este tontito Nos va a empezar A spamear Este tontito Nos va a empezar A spamear No me lo puedo Creer Chicos El El Mira Esto es Por todos los shorts Que subí Abduciendo gente Con la nave Aquí está Mi karma Chicos Mi karma Acaba de llegar Esto es impresionante Y pues nada Yo creo que por aquí Vamos a dejar El gameplay De fortnite De hoy Y nada Espero les haya gustado Y se la hayan pasado Bien junto a mi Y Y No me lo creo No me lo creo Voy a estar subiendo Unos gameplays Más buenos De fortnite Y a mejorar Chicos A intentar mejorar Porque esto no es posible Esto no es posible Así que Nos vemos mañana Con otro Videito De De no se que De no se que Pero no veo mañana